La fragada singapurense Stalwart acaba de llegar al puerto chino de Qingdao para la gran revista naval internacional, con la que la semana que viene se celebrará el 70 aniversario de la fundación de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. El puerto de Qingdao, hogar de la flota del Mar del Norte del Ejército Popular de Liberación. Hay una atmósfera festiva entre los preparativos del 70 aniversario de la Armada China. Es la primera vez que la fragata Stalwart visita a Qingdao. El año pasado estuvo en los ejercicios marítimos China Ansea en la costa de Zhangjiang, en la provincia meridional china de Guangdong. Esta vez viene con una misión especial. Se pasará revista a una flota internacional. Se trata de una tradición y una práctica común en los intercambios navales. Para recibir a la fragata Stalwart y a su tripulación se celebró una ceremonia de bienvenida. El viaje ha sido bueno. Es la primera vez que vengo a Qingdao. Estoy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de participar en esta revista. Al pasar revista a una flota internacional, creo que China quiere enviar al mundo una señal de que la Armada China y el país son amistosos con todo el mundo. Haremos todo lo posible para cooperar con otras armadas, para mantener la paz y la estabilidad en el mundo y en la región.